¿Qué onda? ¿Cómo están amigos? El día de hoy vamos a hablar de un tema particular. Canciones gastadas, o como le decimos aquí en México, por lo menos en la Ciudad de México, choteadas. Es decir, canciones que no son malas, pero que ya las hemos escuchado tantas veces, que estamos cansados de ellas. Yo escogí varias de estas canciones, pero ustedes también votaron a través de mi Twitter de MrXOfficial para saber cuáles eran las canciones que ustedes ya estaban cansados de escuchar. Así es, de la primera canción de la que estamos hablando, Script de Radiohead. Esta fue una canción a la que la banda no le prestó mucha atención originalmente, pero que los productores de su primer disco, Pablo Honi, sabían que sería un éxito. La canción tiene cuatro acordes, Sol, Si, Do y Do menor. Es una secuencia de acordes que se ha repetido en muchas otras canciones. Incluso recientemente, Lana del Rey estuvo involucrada en una supuesta demanda porque su canción Get Free seguía una secuencia de acordes similares. Pero en realidad los acordes que seguía la canción de Lana del Rey no eran exactamente parecidos a los que hace Radiohead and Creep. La verdad es que tocarlos es una cuestión bastante adictiva, digamos que nos gusta mucho esa depresión junto con un poquito esa melancolía. Y entiendo evidentemente que sea una de las canciones favoritas de muchos de Radiohead. Sin embargo, la carrera de Radiohead, o por lo menos Radiohead como banda, es una de las mejores que existen en el mundo del rock. Y tienen canciones muchísimo más complejas y que no digo que Creep no sea una gran canción, simplemente que cuando alguien inmediatamente piensa en Radiohead se va a pensar en Creep. Radiohead es una gran banda que tiene muy buenas canciones, aparte de esa, y que ha hecho que la misma banda haya negado a tocar esta canción en muchas de sus presentaciones en vivo a lo largo de los años. Digo, sin duda entiendo que alguien quiera tocar esta canción una y otra y otra vez. Y igualmente reproducirla. Además, evidentemente la canción habla de ser alguien que no encaja en un lugar o con una persona. Como esa persona que se siente fuera de lugar siempre, incluso con la persona que más desea o querría tener una relación con ella. Y esto hace que además de que la canción esté buena, pues hace que muchos se identifiquen con la letra. En cada canción que repasemos yo voy a dar una recomendación de una canción que no, no es lo más oculto de la banda, pero que es una recomendación de una canción bastante popular que me gustaría escuchar en vez de esa ya tan choteada y gastada. En este caso mi recomendación de Radiohead es Paranoid Android. Una canción que guarda igualmente misticismo, pero que no es la obvia de siempre que es creepy. Así es, esta canción es una que muchos han escuchado cuando están en la peda y alguien pasa una guitarra y dice ¡Wey! ¡Lamento boliviano, güey! Y evidentemente me parece que es una de las canciones más choteadas. Me encantan los anonitos verdes, me gusta mucho el lamento boliviano, pero definitivamente ya estoy harto de escuchar ¡Wow! 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 Como que ya es como de ¡Ah! Otra vez esta maldita canción la tocan en cada bar de Latinoamérica, es una de las canciones más obvias. Y vaya, hay una historia interesante que destacar de esta canción. Esta es una canción original de la banda Alcohol Etílico que fue lanzada originalmente en 1986. Varios de los miembros de esa agrupación de Alcohol Etílico se pasaron eventualmente a Los Anonitos Verdes y Los Anonitos Verdes grabaron la canción que es más famosa. De nuevo, no es una mala composición. El tema está bastante cool, tiene un solo bastante chido, pero siento que ya está muy agotada. Desafortunadamente Los Anonitos Verdes tienen varias otras canciones que podrían estar en este top, pero bueno, igual hacemos una segunda parte de las canciones más choteadas. Lo que hace evidentemente que Lamento Boliviano sea tan repetida es que es una canción muy fácil de cantar. La mayoría de canciones que vamos a tener en este top de choteadas o de gastadas pues son canciones que es relativamente sencillo cantar. Tiene unos acordes muy fáciles de repetir. Además creo que el toque que le da a esta canción es esta séptima que le da ese sentimiento de irresolución, o sea que no está resuelta. Aquí la secuencia y cae otra vez en él. Definitivamente es una canción fácil de tocar, muy memorable, es una muy buena canción y está muy bien grabada por Los Anonitos Verdes, pero ya por favor, ya dejen de ponerla en cada peda. Mi recomendación de Los Anonitos Verdes puede que también ya esté choteada, pero preferiría que sonara más veces que Lamento Boliviano. Este es Guitarras Blancas. La siguiente canción en la lista es The Música Ligera de Soda Stereo. Tocada famosamente en el último concierto de 1977, Cerati sabía que este tema iba a ser un hit desde que lo compuso y tiene solo cuatro acordes. Cerati tomó inspiración de un disco que tenían sus papás que tenía el título Clásicos Ligeros de Todos los Tiempos. The Música Ligera es el tema favorito de Chris Martin de Coldplay, pero desafortunadamente yo creo que The Música Ligera simplifica demasiado el potencial que tenía Soda Stereo. Como dicen, lo sencillo a veces es lo mejor y en este caso evidentemente les pegó y es un hipno, pero es otra de esas canciones que vayas a cualquier bar que vayas, vas a escuchar The Música Ligera. Y The Soda Stereo me parece que dentro de su discografía, que es muy rica, que tiene muchas canciones muy interesantes, esta me parece que no es mala, pero evidentemente no representa lo grande que era esta banda. Es un tanto obvia y después de escucharla un par de veces, pues sí, llega a cansar. Sin embargo, creo que es una canción que es bastante emotiva, sobre todo, como les digo, en este último concierto. Esa particular interpretación, creo que con toda la gente saltando y con Cerati despidiéndose, porque creo que realmente creían que ahí estaba acabando Soda, fue un momento bastante bonito y eso llevó que también la canción de Música Ligera pues fuera aún más grande, ¿no? Representaba a Soda Stereo como banda, de cierta manera, porque había cerrado un ciclo con ellos, pero yo tengo muchas otras canciones que prefiero antes de escuchar de Música Ligera. Como recomendación les voy a dejar una que no está tan oscura, no es una referencia tan oscura, pero que creo que puede ser un éxito bastante interesante y que no escuchamos tanto. Este es Juegos de Seducción. En esta ocasión nos toca hablar de una banda que también me gusta bastante, es Pink Floyd, y la canción es Another Brick in the Wall, parte 2. Esta es la segunda parte de 3 y es probablemente la canción más conocida de Pink Floyd jamás. Está compuesta por Roger Waters como una canción de protesta hacia la manera anticuada y rígida de enseñanza. Y claro, es más conocida la canción por salir en la cinta de The Wall, donde vemos a unos niños siendo producidos en masa. Creo que definitivamente lo que más me desespera de esta canción es que casi siempre va en el mismo acorde. Todo el tiempo está haciendo Re menor. Y como que escuchar eso una y otra vez, una y otra vez, obviamente como les digo, las canciones que están aquí se parecen mucho en que tienen acordes, más o menos casi siempre cuatro acordes, y que son bastante sencillas. Pero a mi parecer esta se pasa de sencilla, digamos, es una excelente canción. Y dentro del contexto del álbum de The Wall, pues evidentemente hace mucho sentido, es un himno del rock, pero me parece que nuevamente como con Soda Stereo, simplifica demasiado lo que es el concepto de Pink Floyd. Digamos, Pink Floyd tiene una capacidad de hacer música inmensa y todos, la mayoría lo reducen a We don't need no education. Es como ya, güey, ya, por favor, ya, ya, por favor, cámbiale a Universal Stereo, güey. Me parece que no es un gran ejemplo de qué potencial puede tener Pink Floyd. Y por eso, les voy a recomendar una canción que es bastante popular también, pero que a mi parecer nos da una oportunidad de ver más la calidad que tiene Pink Floyd. El tema es Comfortably Knob. Es una canción más psicodélica, más espacial, y que me parece que tiene componentes que hacen brillar más a la banda. Claro, estamos hablando de la canción Smoke on the Water, de Deep Purple. La canción es uno de los temas más famosos del rock y cuenta con una historia real que vivió la banda en Montrux, Suiza, donde estaban tocando Frank Zappa and the Mothers, en un casino y este se incendió, y los integrantes de Deep Purple veían todo desde lejos. Nuevamente volvemos un poco a lo mismo. Es un riff muy sencillo, bastante particular que inmediatamente identificas, pero que nuevamente es muy directo, muy sencillo, y simplifica demasiado lo que significa Deep Purple para, en general, la música. De hecho, me parece bastante interesante esta canción de las anteriores, porque la mayoría de las anteriores tienen acordes, pues, bastante sencillos, pero este tiene un ligero toque que hace que realmente sea distintivo. Y es que generalmente tocarías estos acordes de esta manera. Sin embargo, la manera en que está en esta canción es así. Lo cual inmediatamente hacen que la manera en que la tocas no sea obvia. Y también cuando agarras la guitarra, pues, es bastante interesante porque tiene ese sonido pesado que eventualmente dio vida al metal. Sin embargo, un signo que no es bueno es que 1,683 personas tocaron al unísono en Kansas City este tema. Por lo cual, si todo el mundo está tocando eso, no creo que tú te quieras ver obvio cuando agarres una guitarra y digas, mira lo que sé tocar. Hay otras muy buenas canciones de Deep Purple y Smoke on the Water creo que ya está bastante gastada. Mi recomendación de Deep Purple es Burn. Una canción que tiene ese toquecito de ser un éxito, pero que no mucha gente ha escuchado. Por lo menos, no mucha gente que no está metida en el rock o en el heavy metal. ¡Es Burn! Así es, estamos hablando de We Will Rock You. Este tema, evidentemente, es uno de los más famosos de la historia del rock y pertenece a Queen. Promeniente del álbum News of the World de 1977, esta canción está a lo que le sigue de choteada y es que todo radica en lo sencillo que es tocarla. Brian May es el compositor de este tema y recuerda que pensó en hacer algo justamente que fuera como un himno, ya que después de un concierto que dio la banda en Stafford en el Bingley Hall, ahí recuerda que la gente cuando la banda se bajó del escenario empezaron a cantar el tema You Never Walk Alone, que de hecho es muy famoso en Inglaterra porque es prácticamente el himno del club de fútbol Liverpool. Y bueno, pues justamente este tema de We Will Rock You lo tocan muchísimo en eventos deportivos. El concepto yo creo que es incluso más sencillo que las canciones pasadas porque es una cuestión rítmica que cualquier persona puede seguir. El problema es que no importa si vas a ver al Cruz Azul, al América, al Liverpool o vas al Super Bowl, siempre van a poner We Will Rock You. Digo, no creo que haya un alma en este mundo que odie a Queen, pero yo creo que sí hay gente que odie esta canción. Esta canción de hecho siempre es seguida de We Are The Champions. We Are The Champions me parece uno de los himnos más grandes que ha existido en el rock. Sin embargo, está gastadísima porque la ponen cuando te gradúas de la primaria. Evidentemente, lo que le hacía especial era escuchar a Queen en vivo tocarla o por lo menos verlos en algún video en un concierto en vivo. Escucharla como que ahorita cuando gana, no el Cruz Azul porque el Cruz Azul nunca gana nada, pero apunto que gana el América y escuchas We Are The Champions tiene como que cero chiste. Y entonces We Will Rock You como We Are The Champions quedan como esas canciones que definitivamente no quieres escuchar ya una vez que te metes a escuchar la discografía de Queen. Mi recomendación para el antichoteo es The Show Must Go On. Es otra canción grandilocuente de éxito en cierta manera pero que casi nunca escucho en ningún evento público. Este tema es Enter Sandman desprendido del Black Album que le dio a Metallica la fama que aún conserva hoy este disco está caracterizado por haber bajado un tanto lo pesado de Metallica para hacerlo mucho más comercial. Entre los varios temas que tiene este disco que ya están choteados tenemos Enter Sandman que es una buena canción pero que en lo sencilla que es de tocar pues hace que casi cualquier banda que toque metal la toque alguna vez en su vida. Tiene muchas y muy buenas canciones bastante populares y hasta más ligeras que esa pero no cada vez que alguien agarra una guitarra tiene que sonar de yo creo que es una de las pocas en esta lista que incluso aunque la toque Metallica es una canción que yo digo ah no ya toquen otra cosa por favor. Desafortunadamente porque en realidad es una buena canción aunque creo que para muchos se ejemplifica como Metallica se vendió con el Black Album y pues dejaron un poco de lado el trash para hacer un poco metal un poco más comercial. En cualquier sentido mi recomendación anti choteo no sé si está creo que también un poco choteada pero igual es popular y me gustaría verla un poco más de veces que Enter Sandman y ese es From Whom The Bell Talks eso porque me gusta ver a Robert Trujillo en el solo haciendo esto. lanzado en el álbum What's the Story Morning Glory de 1995 este es prácticamente yo creo el tema más famoso de Oasis compuesta por Noel Gallagher para su novia que después se volvería su esposa aunque Noel aclaró después que la prensa le había arrancado el significado a la canción por otro lado Liam Gallagher que es quien canta en el disco dice odiar la canción cada vez que tiene que tocarla en vivo esta definitivamente es una de esas canciones que suena un segundo y digo quita eso por favor quita eso es una gran canción otra vez un himno pero está choteada está muy choteada siempre la tocan parece que es la única canción que la gente conoce de Oasis digo Oasis no es una banda como Queen no es una banda como Pink Floyd tan grande tan capaz en lo que pueden hacer musicalmente pero vaya su música creo que no se reduce a Wonderwall es esa canción que siempre pasan en la radio y que definitivamente ya estoy harto de escuchar les recomiendo una canción que es igual popular pero que la escucho mucho menos Don't Look Back In Anger definitivamente esta es una de las canciones quizá más extrañas de todo este top porque no pertenece a una banda muy conocida ni tampoco es particularmente una canción que creo que muchos sepan de dónde viene esta canción pertenece a la banda Chaos una banda que de hecho desapareció casi esfumándose en el aire La Planta es una de esas canciones como Lamento Boliviano que siempre vas a escuchar en todos los bares por lo menos en Latinoamérica o por lo menos en México no sé si en Latinoamérica pero en México sí es una canción favorita para los karaokes es una canción favorita para las bandas que tocan en vivo en bares y definitivamente está extremadamente choteada es casi como el caballo dorado de los bares como les digo Chaos no es una banda muy conocida y esta es una canción que pueden escuchar en el disco La Vida Gacha irónicamente aunque esta es una banda no muy conocida a mí me sorprendió descubrir este disco tiene canciones que no son tan buenas pero tiene otras que me hacen preguntarme por qué no lograron ser tan famosos ustedes pueden encontrar muy pocos videos de ellos en internet no era como el estándar de belleza quizá que podríamos haber visto en la época y eso puede haber causado que esta banda no pegara tan fuerte como debía de haber pegado pero sin duda creo que eran bastante talentosos y les recomiendo escuchar este disco de La Vida Gacha que la encuentran en Spotify y como recomendación alterna a la famosísima canción de La Planta les recomiendo La Vida Gacha es una canción que fácilmente podría ser del tri y pudo haber sido mucho más exitosa esta es probablemente la canción más conocida de Guns N' Roses y definitivamente la más gastada de todas es un tema del Appetite for Destruction de 1987 cuya base es prácticamente un ejercicio de digitación que hacía Slash pero que se volvió uno de los riffs más famosos de la historia que se puede decir de Sweet Child of Mine que ustedes ya no sepan primero es una gran canción tiene un gran solo tiene uno de los riffs más memorables de la historia pero por el otro lado es la que siempre ponen en todos lados cuando hablan de Guns N' Roses es muy melosa y el riff inicial así como es de Cool también puede ser castroso definitivamente como ya les he dicho en otros videos Guns N' Roses es una de mis bandas favoritas es una muy buena banda de rock pero Sweet Child of Mine yo creo que ya está demasiado gastada aunque también la puse hace algún tiempo en mi top de los mejores solos de la historia porque si aunque ya esté muy choteada la canción el solo sigue siendo espectacular y si cuando Slash o Guns N' Roses la tocan en vivo es la canción que la gente más canta y con la que más emociona sin embargo yo les dejo esta recomendación del Appetite for Destruction que también es una gran canción pero que no escucho tan a menudo en los barrios o en general que la gente recuerde de Guns N' Roses y ese es Rocket Queen que demuestra bastante bien la locura que era Guns N' Roses en esa etapa y como digo creo que es una canción que no la escuchamos tan a menudo y que es bastante buena y bueno amigos esas fueron las canciones más choteadas más gastadas del rock les agradezco mucho a ustedes por dejarme sus recomendaciones en The Mr. X Official yo voy a hacer una segunda parte también voy a dejar ahí la pregunta en mi Twitter The Mr. X Official para que ustedes participen y en la próxima ocasión pues podamos hacer un top con otras canciones que no pudimos tocar aquí les agradezco muchísimo por ver este video yo soy Mr. X nos estamos viendo en la próxima